Hola ponaditas de mi corazón, les cuento que estoy grabando esto en la noche porque no me aguanté las ganas de mostrarles las cositas que compré en el film de fucsia de Krika y también quiero mostrarles algunas cositas que me estuvieron llegando en estos últimos días como para aprovechar y presentarles lo nuevo, así que sin más preámbulo, ¡empecemos! ¡Muchas gracias! Entonces le voy a estar vendiendo este a ella y el que yo compré para mí es en el olor tropical me gusta mucho el olor, la verdad no me guío mucho por cuál es la diferencia entre cada shampoo solamente los huelo y eso es todo la razón principal por la que quise comprar este producto es para emergencias porque no sé si a ustedes les ha pasado que están en la casa y están en ese punto en que todavía no necesitan como tal lavarse el cabello pero si van a ir a un lugar bonito, las invitaron a cenar, van a cine, cualquier cosa está como un poquito más grasoso de lo que a ustedes les gustaría entonces es como en ese punto en que yo utilizo este tipo de shampoos también hay un truco que se puede hacer con talco que si ustedes quieren que les cuente pues me lo dejan en los comentarios y se los cuento pero la verdad este me sirve muchísimo así como para momentos de emergencia y por eso me dura bastante, esta botellita creo que me va a aguantar bastante y esa fue mi primera compra para los siguientes productos que les voy a mostrar les pregunté a ustedes qué era lo que querían que yo comprara para probarlo y algunas de ustedes me pidieron que probara bases y una de ellas fue la BB Cream de Bardot no sé si ustedes han estado pendientes de la página Trend Alert Colombia que si no la siguen deberían seguirla porque son todas las últimas noticias del maquillaje nacional esta BB Cream salió hace muy poquito junto con un primer y otros productos que está lanzando en el mercado Bardot están poniéndose las pilas muchísimo en cuanto a los productos que están lanzando esta BB Cream está en el tono trigo y este fue el que me quedó más similar a mi tono de piel pero la verdad es que eso no importa mucho porque esta BB Cream tiene cero cobertura pero cero, cero, cero cobertura la estuve probando en la mano y la verdad no se nota ninguna diferencia algo que me gustó fue lo hidratante que se siente o sea en la mano se sentía muy agradable pero tiene muchísima, muchísima fragancia entonces eso me tiene así como dudando porque aunque huele muy rico las fragancias normalmente en la piel me hacen sentir un poquito de irritación entonces tengo como sustito de probarla pero a la vez mucha curiosidad porque sí se sintió muy suavecita en la mano y el siguiente producto que viene me emocionó muchísimo porque aunque yo sé que hay marcas nacionales que le están apostando a hacer pegamentos de glitter porque precisamente se dedican a fabricar glitters y a vender glitters pues no había visto una marca nacional como entre comillas más conocida más comercial que se metiera a hacer pegamentos de glitter hasta que vi esta publicación también en tren creo que la subí yo o la subí a Alice no estoy muy segura y este viene con otro producto también lanzaron un producto como para revivir productos en gel pero ese me dijeron que salió malo entonces no lo quise probar, no lo quise comprar y sí quise probar este de aquí que es el glitter primer y la verdad es que hasta ahora me ha gustado bastante quise compararlo con lo que yo normalmente hago de este lado me puse pestañina transparente que es lo que yo normalmente hago para pegarme el glitter y de este lado usé este glitter primer y la verdad es que me gusta mucho porque siento que este lado se ve un poquito más potente el glitter creo que tonos estaba como en el 30 o en el 20% de descuento no estaba exageradamente muy barato como el shampoo que les mostré pero sí me ahorró bastante vamos ahora con un producto con el cual me hice bullying a mí misma cuando lo publiqué en trend y es que no tengo con quien probarlo ustedes saben que llevo soltera como 1800 años y son estos nuevos labiales de Vogue son de la línea Resist que particularmente es mi línea favorita de Vogue siento que tienen cosas como muy chéveres y esa línea en particular está guiada a cosas que sean resistentes a prueba de agua como que duren muchísimo, muchísimo tiempo la base de esa línea me gusta mucho lo malo es que no está en mi color está muy oscura pero lanzaron estos labiales y yo tenía demasiada curiosidad así que cogí uno como más nude aunque con la luz que tengo ahorita este se ve bastante rosadito pero es como un palo de rosa más que rosado morado como se está viendo en esta luz y ese es el que tengo en los labios en estos momentos la fórmula está bastante interesante de este sí que les voy a traer una reseña porque como ustedes saben yo no soy voguera y me encanta hacerles reseñas de las cosas que lanza Vogue como desde una perspectiva de una persona que compra los productos normalmente y no que necesariamente le lleguen a la casa no digo con eso que las vogueras mientan o algo así porque tengo amigas que son vogueras y sé que son 100% sinceras pero yo sé que a ustedes les gusta tener una opinión de alguien que no sea voguera entonces por eso quiero hacerles este video ya que estamos hablando de Vogue el siguiente producto que compré fue este corrector que es de la línea Resist y tengo muy pesadito el corazón y mucha tristeza de contarles que es verdad los rumores son ciertos le cambiaron la fórmula a este corrector y la verdad eso no o sea a ver no lo puedo juzgar por adelantado esta es una nueva fórmula de hecho es un nuevo empaque donde viene menos producto vienen 2 gramos menos por el mismo precio y la fórmula inicial a pesar de que era seca y era pesada a muchas personas no les gustaba por eso a mí me encantaba porque la cobertura era altísima y con ese me podía hacer cut crease súper fácil porque tenía muchísimo pigmento o sea era buenísimo 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 para corregir imperfecciones y le cambiaron la fórmula ahora ya no viene tan pigmentado para presentarles este producto me les acerco mucho a la cámara porque quiero que vean que este delineador tan gráfico la verdad no fue intencional hola mis amores ¿cómo están? les cuento que me estaba arreglando para hacerles el video del haul de las cositas que estuve comprando en Krika y pasó algo ¿ven? por esta razón yo no confío en ningún delineador líquido o sea el único que me ha funcionado hasta ahora es High World de Ame como no sé si hacer un delineador gráfico o algo así igual grabarles el video les cuento después lo que haya decidido y lo que pasó ahí es que esto que es lo que les iba a mostrar que estuve comprando que es el delineador de bokeh en la línea resist no se seca lo suficientemente rápido algo que sí me encantó de este producto es que lo estuve probando en el dorso de la mano ignoren lo sucio pero es que fue mientras me hacía este delineador ahorita y después lo empecé a sobrar así como súper duro y no se corrió ni una sola gotita ni tampoco el delineador sangró sangró suena súper feo pero significa que se mete entre los pliegues de la piel y empieza como a verse regado eso no pasó y eso me gustó mucho y no se corrió para nada después de haberse secado y yo le hacía con fuerza y no se corría eso me gustó y eso siento que promete bastante de este producto vamos ahora con una marca que también tenía el 30% de descuento creo que bokeh también tenía el 30% y es Raquel y es que estaba muerta de ganas por comprar este producto este es el silky primer dice que fija el color de ojos cejas y labios o sea no es solamente un primer de ojos sino de labios y de cejas eso me parece supremamente loco no había visto hasta ahora un producto tan versátil o que prometiera tanta versatilidad esta publicación creo que la hizo Alice si no estoy mal en trend y la verdad es que yo no le hice mucho caso porque dije como ah bueno es un primer normal pero después abrimos como otra sección en la cual otras personas diferentes a mi y a Alice que manejamos la página pueden hacer reseñas y nos pueden mandar reseñas si nosotros las publicamos en IGTV y me puse a ver no fue la reseña sino como una prueba que le hizo Laura Velosa les voy a dejar el arroba de ella por aquí y ella lo que hacía era o sea aplicarse el primer y luego ver cómo se comportaba una sombra un pigmento y un glitter con este primer y las pruebas me dejaron loca pero súper loca o sea tienden a tener una guante impresión les voy a dejar el primer link les voy a dejar ese IGTV tiene una guante impresionante y yo me quedé muy impactada vean o sea aquí fue donde lo estuve probando y esta parte donde tengo todavía las manchitas fue donde me puse este primer y la sombra no se sale de ahí y ahora sí vamos con los dos últimos productos que estuve comprando de Raquel compré este limpiador de brochas que yo tenía el antojo de comprármelo hace rato no me acuerdo si me salió en 8 mil o en 10 mil yo soy muy tacaña o sea algo que de pronto no sabían de mí yo soy muy tacaña y por eso yo no había comprado este producto y es muy económico pero muy económico pero es que la tacañería no me daba entonces aproveché esa promoción y que aparte tenía el bono y lo compré y quedé impactada de esto les voy a hacer un video yo no creo que se los haga por YouTube porque es como muy sencillo para hacerles un video en YouTube que tiene como más proceso entonces lo más probable es que se los muestre por Instagram pero qué vaina tan espectacular ayer me puse a limpiar esta brochita me puse a limpiar esta brochita y esta de acá que las tenía súper súper cochinas y esta me la dejó blanca y esta otra vez me la dejó rosadita hoy las usé por eso están sucias de nuevo pero me quedé supremamente impactada y las deja 100% secas no quedan para nada húmedas ni nada se evapora absolutamente todo y antes de mostrarles las cositas que me regalaron les muestro el último producto que estuve comprando que fue uno de estos labiales que se llaman Lasting Lip Color son los labiales mate de Raquel esta fórmula me encanta el olor es delicioso huelen a manzanita son la cosa más rica de la vida no son increíblemente pigmentados pero es que los tonos no necesitan ser tan 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 pigmentados los colores fuertes yo no se los recomendaría de esta fórmula pero los no son una cosa divina no se sienten para nada en los labios incluso se sienten hidratantes ayudan a mejorar los labios en vez de resecarlos esta fórmula yo la disfruto muchísimo y tengo uno que es relativamente parecido pero este es un poquito como más rosadito y quería tener uno para echarlo en el bolso que es el que tenía antes y quiero tener uno para tenerlo ahí en el mueblecito por si quiero hacer un video o algo así tengo embolatado el bolso entonces lo compré como de repuesto y es divino y es súper chiquito de verdad se lo recomiendo esta fórmula es muy muy buena y ahora sí vamos con los regalitos y resulta que saliendo de Krika como en la parte de atrás había una feria de emprendimientos y había como ropa bolsos tarjeterías o sea unas cosas súper súper lindas decoración comida etc y pasando por ahí me di cuenta y reconocí a una de mis profes de una clase de Krika una vez me invitaron a una clase de Krika y ella era la profe se los voy a dejar por aquí se llama Natalia Orozco la arroba de ella es como make up by Natalia Orozco y la vi ahí como toda paradita y dije a ella la conozco entonces la saludé y justo estaba haciendo el lanzamiento de sus dos nuevos productos y fue como no sé yo digo que ese fue el encuentro cósmico porque yo justo estaba reportando en mi cuenta y también estaba reportando en la de Trend Alert como las cosas nuevas que estuviera viendo y justo me topé con ella en el mismo día del lanzamiento de su marca y fue muy chévere bueno les cuento no nos pudimos resistir a venir a la feria que está aquí afuera de Krika y vean estos bolsos o sea vean este es el que más me gustó que cosa tan divina y vean este de acá o sea unos modelos esto está demasiado lindo o sea se imaginan unas etiquetas así en mi marca de ropa del futuro no tan lejano esperemos esto se ve demasiado demasiado hermoso vean esto bueno me acaban de dar una prueba de esto tan delicioso y ya me estoy llevando una bolsita porque está súper rico vean se llama Otto Reposteria y vean esto por eso fue que me acerqué qué lindo vean les cuento que acabo de lanzar estos productos que son paletas mezcladoras y ahorita les va a modelar cómo funciona esto porque me parece espectacular y vean esta con el face chart o sea están divinos y ella fue demasiado linda porque después de reportar como en las historias de Tren me regaló uno de sus nuevos productos y se los voy a mostrar me lo regaló en esta bolsita de aquí y se trata de esta paleta acrílica que como pueden ver ahí está un poquito sucia porque la he agarrado así entonces tiene marca de dedos lo siento es esta paleta artística y vean que tiene esta forma de aquí para que uno la pueda enganchar en la mano y pueda hacer sus mezclas aquí como pueden ver yo no utilicé esta paleta hoy porque no la quería estrenar antes de mostrársela a ustedes y vean como tengo la mano aquí sucia porque yo mezclo los pigmentos ahí en esa parte de la mano pongo el delineador absolutamente todo lo que necesite depositar en otro lugar lo hago en el dorso de mi mano y este es perfecto para eso porque ustedes pueden hacer todas las mezclas aquí y no tienen la necesidad de mancharse la mano y también lanzó uno que es súper súper gigante o sea es como ahí de grande y es como una paleta artística pero de pintor y tiene una forma como de face chart les voy a dejar la foto por aquí y ya que estamos hablando de maquilladoras que lanzan sus propios emprendimientos quiero mostrarles un regalito que me hizo K Makeup les voy a dejar el arroba por aquí y son sus nuevos pigmentos y glitters ella lanzó su marca con pigmentos y glitters creo que son 10 tonos si no estoy mal no estoy muy segura y son súper baratos este es el tamaño de la muestra que es un tamaño de pigmento normal y ella me dijo que los tamaños que no son de muestra o sea los que ustedes comprarían son más grandes que esto que me parece súper chévere y adivinen cuánto es el precio 10 mil pesos o sea me parece que ese precio está demasiado espectacular siento que es el precio perfecto para empezar a meter como los piecitos a lo que son los pigmentos y los glitters y absorberse en el mundo de los pigmentos y los glitters que son demasiado espectaculares me regaló el tono Bright to Be que es como un tono para novias les voy a tratar de hacer unos swatches y se los mostraré en algún punto del video también me regaló el tono que para mí fue mi favorito cuando lo vi en sus redes sociales que se llama Copping hace unos maquillajes divinos con este como para grado y cosas así cuando lo recibí este se convirtió en mi tono favorito se llama Mermaid y es una combinación entre un pigmento y a la vez un glitter y por acá está un tono que yo en estos días se lo vi a Manuela Giraldo combinado con otro glitter así como en un delineado aquí afuera así como tengo este negro pero delineado de este color y estaba usando este pigmento que se llama Lucky Me y dije lo tengo que recrear en algún punto de mi vida porque se le veía espectacular y bueno mis amores ese fue el video por el día de hoy espero que no les haya molestado verme así un poquito más a oscuras creo que voy a tener que subir un poquito más de videos así en la noche porque se me hace más fácil grabarlos así díganme ustedes si esta calidad les gusta o que quisieran que mejorara de la calidad de estos videos déjenmelo por favor en los comentarios y ya nos vemos en el próximo video recuerden que las amo con todo mi corazón chau